Las dietas detox son también conocidas como dietas desintoxicantes o depurativas porque su principal objetivo es eliminar las toxinas de nuestro organismo. Sin embargo, para poder beneficiarnos de un plan detox, sería fundamental hacerlo correctamente y respetando las necesidades nutricionales y de salud del cuerpo. Si no respetamos las recomendaciones nutricionales y médicas, es posible que aparezcan algún riesgo durante nuestra dieta detox o algún tipo de efecto secundario. Por eso, es fundamental que la alimentación detox se lleve bajo la supervisión de un especialista. Toma nota de las siguientes recomendaciones. Sumo detox con apio Aprovecha las propiedades del apio para hacer un sumo depurativo. Con esta receta detox podrás hacer un sumo detox de forma rápida y sencilla. Incluye este batido depurativo en tu dieta de desintoxicación y disfruta de sus beneficios. Ingredientes 100 gramos de manzana golden 10 gramos de apio 70 gramos de pepino 1.5 limón 1 cucharada de miel 450 ml de agua fría o hielos Pasos para preparar este delicioso jugo detox Primero, lava y pela la manzana Segundo, lava el pepino y el apio Tercero, trocea la manzana, el pepino y el apio Cuarto, introduce los ingredientes troceados en el vaso de la batidora 5. Añade el sumo de medio limón y la cucharada de miel 6. Bate todos los ingredientes juntos a una velocidad progresiva Si todavía quedan grumos, sigue batiendo hasta que se encuentre a tu gusto 7. Añade agua fría o hielos y vuelve a batir para mezclarlo todo bien Sumo detox con fresas Con esta receta detox podrás aprovechar las propiedades de las fresas junto con las de la manzana y la lima Es un sabroso sumo detox Esta receta de zumo es ideal para ponerle un toque dulce a nuestra dieta de desintoxicación Ingredientes 6 fresas 2 manzanas Media lima Agua fría o hielo Pasos Número 1 Lava las fresas Número 2 Lava y pela las manzanas Número 3 Pela la lima pero deja la parte blanca bajo la piel Número 4 Trocea los ingredientes Número 5 Introduce los ingredientes en un vaso de la batidora Número 6 Bate bien todos los ingredientes durante 45 segundos a una velocidad media Si quedan muchos grumos, sigue batiendo un poco más Número 7 Añade agua fría o hielo al gusto y vuelve a batir para mezclarlo todo bien Sumo detox con kiwi Con esta receta de detox podrás tener un delicioso zumo depurativo con kiwi Aprende a realizar este zumo detox en casa y añádelo como receta a tu dieta de desintoxicación Seguro que es un póster ideal Ingredientes Ingredientes 4 kiwis maduros, 1 manzana, 2 naranjas pequeñas, agua fría o hielo y menta Pasos 1. Pela los kiwis 2. Lava la manzana 3. Exprime las naranjas 4. Trocea los kiwis y la manzana e introdúcelos en el vaso de la batidora 5. Añade el zumo de las naranjas exprimidas 6. Bate todo bien a velocidad media durante 40 segundos Se puede aumentar el tiempo hasta que obtengamos una mezcla y una textura a nuestro gusto Sumo detox con piña Disfruta de las propiedades diuréticas de la piña con este zumo detox Que te ayudará a eliminar las toxinas de tu organismo Esta receta detox es muy recomendable para una dieta depurativa Ingredientes 1 rodaja de piña 3 ramas de apio 1. Medio pepino 1. Media taza de agua Pasos Quita la parte central de la rodaja de piña Quita la parte central de la rodaja de piña Y trocea la rodaja en pedazos Lava muy bien el apio Corta el apio en trozos pequeños Pela el pepino y lávalo Corta el pepino en rodajas Coloca todos los trozos de los ingredientes del zumo detox en una licuadora Y licualo durante 2 minutos También puedes colocarlo en un recipiente hondo y usar una batidora para triturarlos Espero que estos maravillosos zumos detox te sean de utilidad Recuerda darle me gusta y dejar tus comentarios